Música Hola gente, bienvenidos a este gameplay de TwinShot Es el juego random de la semana Este es el segundo gameplay, así que iniciamos y más Espera Bueno, si ven, yo había quedado en el nivel 6 Pero grabé jugando el 7, el 8 y el 9 Y al final no me grabó Un problema, un error con el editor, no sé Así que empecemos Otra vez Oh, fuck Uh, uh Acá, 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 acá Me lleva Uh Uh Ah Acá, acá se me muero Tan, 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 tan Mare Yeah, level up Level up Ah El Scorpion Ah, este nivel, este nivel casi no lo paso Uh Cachica Esto es amebas espinosas Uh, me morí Ok, son amebas espinosas Son amesaurios Uh Uy Dios Decisión importante Ah, la voy Acá, la, acá, la, acá Ah, mis alitas Unas alas Alas Sí, todo poderoso por tener unas alas Oh, puedo volar Ay, una maldita mega dinosaurio Uy No puede ser 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 Si escuchan vocecitas atrás son Unas personas Que están Me están viendo Mientras juego Maldita mega dinosaurio Esquiva mis flechas Porque a partir de ese trailer que hice para mi canal Es como una nueva temporada Porque tengo nuevos intros Nuevos contenidos Nuevas secciones De todo Ay, fuck, fuck, fuck Odio este nivel Odio las mantarrayas bípedas Son una bola de manteca Ay, bola de manteca A ver, y güere Ah, no, lo pasé Lo pasé rápido Ah, una vida Una vida Uy Ah Lol Oh Du, 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 du Dananana 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 Dananán Dananan Mueri Ah Y En tooooone Si O Me muere a por qué el casco a por qué por qué por qué las amebas dinosaurios ya no son un desafío para mí ahora no soy dios el dios gato con atlas y pude pasar el nivel no, nivel 10 ah, sí, sí, ya llegué hasta acá entonces more oh, ya me estoy volviendo pro, pro, pro pro, pro, pro uuuh tuuuuuh sacate el casco que debes hacer 30 bueno chicos hasta aquí ha sido el vídeo, ha sido corto pero si lo, bueno, lo veo a volver HD así que por eso vale la pena jugar poco creo así que recuérdense pasarse por mis otras secciones y seguirme en Facebook y en Twitter nos vemos y y y y y y y y